Efesios capítulo 6, versículo 1 al 4 Hijos, obedeceden el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Hasta aquí con la lectura. Si recordamos el domingo anterior, en los últimos versículos del capítulo 5, la Escritura nos guiaba a considerar la relación entre esposo y esposa, y sigue ahora la relación entre padres e hijos, continuará, y lo veremos en el domingo próximo, si Dios lo permite, entre siervos y amos, o entre empleados y empleadores, para terminándolo en una relación con la espiritualidad. Cuando está refiriéndose a los padres y a los hijos, está hablando en un contexto de cultura romana, los romanos eran los que tenían establecido el imperio sobre esta región, en una región muy alta, muy vasta, por cierto, y el concepto de paternidad era el concepto de patria potestad. ¿Han escuchado la ley? Bueno, es un concepto del derecho romano, precisamente. Aunque el concepto de patria potestad que nosotros manejamos en la modernidad, dista muchísimo de lo que era en la antigüedad. El concepto de patria potestad significa el poder del padre, la autoridad del padre. No era algo solamente declaratorio, sino que era un poder absoluto, realmente era un poder absoluto. El padre podía rechazar a un hijo cuando nacía, si no lo satisfacía. De hecho, podía abandonarlo, podía dejarlo en la plaza, podía matarlo, podía regalarlo, podía deshacerse de ese hijo cuando quisiera. Podía vender a ese hijo como un esclavo, si el hijo le disfrutaba o si lo necesitaba. Y tenía dominio y autoridad sobre el hijo durante toda su vida. No importaba que el hijo ya fuera mayor de edad, hubiera formado la familia, aunque fuese un funcionario del gobierno, su padre tenía absoluta autoridad sobre ese hijo. Cuestiones que obviamente raramente se ponían en ejercicio o en práctica, pero existía esa posibilidad. Ahora, en un contexto donde el padre tenía absoluto dominio y absoluta autoridad y no se concebía ni se pensaba la posibilidad de que el hijo se arruinara, y si esto sucedía, el hijo podía ser apedreado, podía ser condenado a muerte sin ningún miramiento, el concepto cristiano que irrumpe en la vida de esos creyentes, ya sean griegos, judíos, latinos, romanos, trastoca, transforma, bendice y suaviza un montón de asperezas de la vida cotidiana. Ahora, el planteo es un planteo basado en el amor, en el respeto, pero sin dejar de lado en ningún momento la autoridad. Entonces se establece estos principios cristianos, estos principios espirituales que necesitamos comprender, necesitamos saber y necesitamos aplicar a nuestra vida y a la vida de la familia para que podamos tener bendición en el seno de nuestros hogares. Está hablando, en primer lugar, a los hijos. Y el concepto de hijo no se aplica únicamente o exclusivamente a los hijos biológicos, sino que hijos son aquellos que lo son por nacimiento natural y biológico en el seno de la familia como aquellos que lo son del corazón, o aún aquellos que sin haber pasado por un proceso legal de adopción han conformado de mutuo acuerdo un núcleo familiar. Se debe esa relación de respeto y esa relación de sumisión a la autoridad. Entonces él le dice a los hijos, obedezcan a vuestros padres. El concepto de hijo en la Biblia es un concepto muy valorado, muy precioso, muy rico. La Biblia nos va a enseñar que los hijos completan a la familia. Lo primero que le dice Dios a Adán y Eva es fructifiquen y multiplíquense. Y la manera en que lo tenemos registrado en las Escrituras es imperativo. Aquí hay una orden que dice fructifiquen, den fruto, multiplíquense, tengan hijos. Hay que poblar el mundo. Entonces, lo primero que vemos en la Escritura es que hay un mandamiento en relación a la paternidad. Ahora, ¿cómo le dicen? Bueno, ¿y qué pasa con lo que no lo pueden entender biológicamente? Sí o no. El propósito de Dios es que la humanidad sea un proceso continuo de crecimiento, de maduración y de bendición. Y aquí cualquier obstáculo, cualquier dificultad que la biología o la naturaleza o cualquier otra circunstancia pareciera interponerse para impedirlo, no es impedimento para que quiere obedecer el propósito de Dios. Hay infinidad de niños necesitando, imperios y desesperadamente, de familias amorosas que abran sus puertas para albergarlos como familia. Hay familias que están necesitando poder tener la oportunidad de aplicar ese amor que tienen hacia niños que quizá no puedan tener y existe la posibilidad de la adopción. Entonces, está hablando a padres, no importa de qué manera lo son, pero que lo sean de una forma correcta. Y está hablando a hijos, no importa de qué manera lo son, pero que lo sean de una forma adecuada para que en esa relación de hijos y en esa relación de padres haya gozo, haya felicidad, haya bendición. Porque quizás suele suceder, lamentablemente lo vemos periódicamente en algún noticiero, que padres biológicos abandonan o descuidan o desconocen o se despreocupan de sus hijos, o padres adoptivos también podría ser, y comienza una historia de angustia, de aflicción y de destrucción personal, espiritual y familiar. Está diciendo la Biblia también que los hijos son una bendición, son un regalo de Dios. De Salmos 127, versículo 13, dice que son herencia de Jehová. Cosa de estima. Aunque a veces los padres estemos irritados, enojados, y desestimemos esta declaración, o pensemos que puede haber habido algún error respecto de la relación con mi hijo, es seguir haciendo una verdad declarada por ellos. Los hijos son una bendición y un regalo de Dios. Después el tema de las relaciones interpersonales, es lo que tenemos que aprender a manejar, a pulir, a mejorar y a perfeccionar con la ayuda de Dios. Herencia de Dios. Y también dice la Biblia que son como flechas en las manos de un guerrero. Ahora, ¿para qué sirven las flechas en las manos de un guerrero? Para cumplir su propósito, para cumplir su misión, para vencer al enemigo. Ahora, los hijos son como el completamiento del propósito de Dios para mi vida, son la proyección hacia allí van para completar nuestro gozo, para satisfacer nuestra vida, para ser de bendición en muchos aspectos de nuestra vida. Entonces, en la relación que Pablo quiere enseñar que debe ser correcta entre un hijo y un padre, es una relación de autoridad, pero una relación de amor siempre. Aquí la autoridad y el amor como siempre deben ser, nunca están confrontadas o encontradas, sino que son parejas, son paralelas que tienen que ir siempre tomadas de la mano. Así como en el capítulo anterior, que leímos desde el versículo 21 al 33, establece las bases para la relación del matrimonio, para que el matrimonio redunde en bendición y no en sufrimiento, acá está estableciendo esta base para que la relación entre hijos y padres sea exactamente igual a la relación de bendición. entonces le dicen a los hijos que esta relación de autoridad desde la perspectiva del libro debe ser una relación de obediencia. Obediencia aquí entendida como la sumisión respetuosa a la autoridad paterna. personalmente en la clase de estudio bíblico que estamos en Romanos estábamos viendo un poquito esto de las libertades y de las dependencias y tratábamos un poquito la relación entre padres y hijos. Obediencia, le dice hijos obedecer, hijos obedezcan a vuestros padres. y algunos aspectos que tienen que ver con esta orden, con este mandamiento, con esta indicación de la sumisión respetuosa a la autoridad del padre. En primer lugar dice esta obediencia del hijo hacia el padre tiene que ser en el Señor. Esto puede implicar por un lado que debe no de ser al padre porque esto es lo que el Señor quiere. o se podría interpretar obedezcan a vuestros padres de acuerdo a la voluntad del Señor pero también en el propósito del Señor y en el orden que el Señor establece en su palabra. Hijos obedezcan a los padres y háganlo del Señor. Esta es la conducta propia de un creyente. Ahora uno puede decir bueno pero los hijos en su niñez en su jubertad en su adolescencia no son muy capaces de comprender o de asimilar el propósito y la voluntad de Dios sobre su vida entonces quizás no entiendan esto y los padres lo tenemos que enseñar y tenemos que ayudarlos a aplicar esta obediencia. Es verdad es responsabilidad de los padres aplicar la enseñanza la guía la autoridad y enseñarles a lo que debe ser. Pero esto también trata de respeto a la autoridad espiritual. si uno no aprende si un niño no aprende a respetar a su padre no aprende a obedecer a su padre porque no entiende porque no asimila porque no acepta que su padre es el autor de sus padres aquí padre en realidad podría y debería aplicarse en término genérico a padre y madre porque de hecho hay muchísimas madres que funcionan como la única autoridad en el centro de una casa y también debe aplicarse este principio espiritual entonces cuando somos responsables de enseñar a nuestros hijos que la obediencia el respeto a la autoridad es un principio espiritual no es por atoco no es por capricho no es por autoritarismo es un principio espiritual el que no aprende a reconocer aceptar y respetar las autoridades no está entendiendo el orden espiritual establecido por Dios entonces cuando yo no respeto la autoridad de mi padre no respetaré luego ninguna otra autoridad no respetaré al policía ni al maestro o a la maestra no respetaré al vecino no respetaré los límites y trataré de avanzar a mi provecho y el sentimiento del derecho de cualquier otro hacia el capricho que se me ocurra cuando y donde y por supuesto no estaré respetando de ninguna de estas maneras la autoridad de Dios sobre mi vida entonces ya hay un principio allí de desorden espiritual de desorden social y de desorden mental que va afectando la vida de tal manera que muchos de los que no han sido debida y adecuadamente disciplinados y educados en el respeto a la autoridad terminan siendo quienes infringen la ley y pagan con la pérdida de su libertad por lo menos pero no solamente que dicen que obedezcan a su padre y el señor sino que dicen también que esto es justo esto es correcto esto es bueno esto es íntegro esto es lo que debe ser esto es lo social y espiritualmente aceptado reconocido y esperable obedezcan porque esto es lo correcto ahora quizás se está bajando una línea muy particular pero en Colosenses capítulo 3 versículo 20 dice que la obediencia del hijo al padre es lo que agrada al señor esto agrada al señor entonces otra vez el apóstol Pablo escribiendo lo Colosenses está poniendo la obediencia de los hijos hacia los padres dentro de un contexto de fe cristiana entonces háganlo además de porque es lo que conviene porque es lo correcto porque es lo social y espiritualmente establecido porque esto agrada a Dios esto agrada al señor por lo tanto podemos decir que esto es un mandamiento el versículo 2 dice honra a tu madre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa entonces aquí dice hay un mandamiento y el mandamiento es la honra al padre y a la madre ya no es algo meramente consensuado en el seno de la familia o simplemente voluntario si querés obedecer si te da la gana si te parece bien no y aquí por supuesto siempre está la responsabilidad de parte de los padres como autoridad para establecer estos principios para enseñarlos amorosamente y esto ya lo vamos a ver inmediatamente honrar implica respeto implica estima a veces uno siente por la cultura humanista en la que nos desarrollamos que la honra y el respeto son derechos que tenemos que ganarnos con nuestro comportamiento y nuestra conducta de pronto decimos ese hombre o esa mujer no merece ni respeto esa persona no merece ningún tipo de honra porque está al o cual o porque hace esta ley o cualquier cosa sin embargo el principio de honra y de respeto no son meramente el resultado del merecimiento de la conducta correcta de una persona sino que es un derecho establecido por Dios para las personas todas las personas son dignas de honra y de respeto pero particularmente Dios enseña que en el sello de la familia debemos amarnos honrarnos y respetarnos mutuamente porque si esto no existe entonces la familia se distorsiona se desdibuca pierde el sentido y se descarrila y ya conocemos por experiencias espero que solo ajenas que una familia descarrilada es para sufrimiento para angustia y para dolor la obediencia es la voluntad del Señor es lo correcto es un mandamiento de Dios pero también dice que es lo que conviene ahora si no entendiste que esto es un mandamiento de Dios si no entendiste que es lo correcto hacer por lo menos trata de entenderte lo que conviene si no querés hacerlo porque no querés someterte a ninguna autoridad porque sos un rebelde y un perdido por lo menos razonar lógicamente y pensar ¿qué te conviene? y dice la Biblia que nos conviene el versículo 3 claro bueno el 2 ya dice que hay mandamientos con promesa y si hay promesa me está hablando de algo que voy a recibir y seguramente algo positivo para mí y en el versículo 3 dice para que te vayas bien y para que seas de larga vida sobre la tierra yo creo que a cada uno de nosotros nos interesa que nos vaya bien y nos interesa muchísimo de ser de larga vida sobre la tierra ahora aquí hay un mandamiento con promesas como todos los mandamientos o la mayoría de ellos unas promesas con condiciones la condición es hijo oedecer oedecer te conviene te conviene porque te ubica porque te acomoda la vida porque te endereza porque te muestra un camino porque te retribuye el respeto el cuidado amoroso porque además tiene promesas de parte de Dios porque Dios se encargaría de aplicar una promesa a un mandamiento tan específicamente y que lo destaca de esta manera porque entiende Dios sabe Dios porque es el generador el creador de la familia que el núcleo de la sociedad el núcleo del mundo es el seno de la familia es precisamente el lugar a que el demonio apunta todos sus ataques para destruir porque si el demonio puede destruir a la familia destruirá la vida de cada uno de sus entidades si el demonio puede destruir el núcleo de la familia destruirá el gozo la seguridad la confianza el futuro de cada uno de sus entidades tenemos que ser muy celosos cuidadores del orden de autoridad y de respeto que hay en el seno que debe haber en el seno de la familia para que hagamos prosperar nuestro camino y todo nos salga bien es lo que nos conviene tiene promesa de bendición y como ya dijimos en Colosios entre 20 esto agrada al Señor a veces cometemos terribles errores como padres por eso inmediatamente después de hablar a los hijos de apuntar hacia la sumisión amorosa y obediente de los hijos del Señor y apelar a su sentido común diciéndoles esto que conviene nos habla a los padres y a los padres nos dice ustedes padres no provoquen a ir a vuestros hijos sino críendos en disciplina y amonestación del Señor no lo provoquen a ira sino críendos en disciplina y amonestación del Señor son pocas las palabras dedicadas de este versículo aplicado hacia los padres pero dice un montón de cosas la responsabilidad de ser padres significa ser responsable ante Dios por el hogar los padres somos responsables ante Dios por el hogar me gusta aclarar el concepto etimológico de la palabra responsable porque se ha desgastado con el uso responsable significa el que tiene que dar respuesta el que tiene que responder cuando alguien viene y pregunte che que paso con esto y todos dicen todos saben que se hacen los desentendidos hay uno que no puede hacer sin eso el que tiene que responder es el responsable los padres somos responsables ante Dios por el hogar es decir un día Dios nos va a preguntar que paso con tu hogar que hiciste con tu hogar y no vamos a poder mirar para otro lado y sin dar bajito vamos a tener que mirar de frente al Señor y decir en esto ve aquí me equivoqué y dice como responsable nos dicen los padres no hagan enojar a sus hijos como es esto de hacer enojar a sus hijos y aquí creo que está apelando hacia la dificultad que los padres madres y padres tenemos en el balance entre suavidad y dureza en la disciplina y la profesión ¿cuánto y cuánto es adecuado apropiado indicado ser firme ser severo ser duro el concepto de disciplina ¿cómo lo aplico? el castigo ¿es aplicable? ¿cuánto? ¿dónde? ¿cómo? ¿de qué manera? ¿cuál es el concepto? ¿cuál es la filosofía que tengo que seguir? aquí los padres tenemos un terrible conflicto un terrible problema especialmente cuando somos padres preferidos porque realmente es ese primer hijo el que nos convierte en padres es el primer hijo el que nos desafía a ver de qué manera nos resolvemos cómo de qué manera actuamos de qué manera le hacemos frente a esta novedad porque hasta ahora estamos bien hasta ahora estamos cómodos mientras esperamos al bebé que está por nacer está todo bárbaro y mientras está aquí dentro por más que se mueva nos divierte nos alegra pero cuando sale empieza empieza el problema desde que no me deja dormir desde que llora desde que depende absolutamente de mí hasta chiquitito un montón de problemas que son pequeños hasta que va creciendo y los desafíos van creciendo junto con nuestros hijos y nuestra debilidad y nuestra incapacidad va florando cada vez más y cada vez más nos vamos dando cuenta que somos inexpertos incapaces torpes a la hora de educar y que si queremos poner modelos ahí chocamos contra nuestra propia vida contra nuestra propia identidad cuando nuestra propia historia y decimos soy modelo puedo ser aquí es donde viene la palabra de Dios y dice debes serlo no importa cómo haya sido tu historia cómo haya sido tu vida no importa tu cronología lo que importa es que ahora estás en el Señor y el Señor te da las herramientas las pautas las indicaciones para que sepas cómo tienes que vivir para que sepas cómo ser modelo para que lo puedas aplicar para que lo apliques porque si no lo aplicas primero a tu vida y luego como ejemplo como modelo y como autoridad lo bajas a la enseñanza de tu hijo a la disciplina de tu hijo vas a maldecir tu propia vida la vida de tu familia la vida de tu hijo en lugar de decirla como Dios quiere que suceda que pasan los momentos de impaciencia que pasan los momentos en que la inexperiencia brota a los botones en nuestra vida a veces la firmeza es interpretada como dereza y a veces es practicada como una injusta opresión o por lo menos así lo viven los hijos mi padre es muy firme mi padre es muy severo mi padre es muy terminante en ciertas cosas ahora ¿cuál es el equilibrio? en mi condición de padre he chocado con eso infinidad de veces y no dejo de hacerlo en mi condición de pastor me he enfrentado infinidad de casos totalmente similes donde siempre aflora exactamente lo mismo ¿cuál es la manera? ¿cuál es el equilibrio? y la única respuesta es abrevemos constantemente del agua de vida de Dios a través de su palabra vayamos a él preguntémosle a él consultemos con él clamémosle a él para que nos guíe para que nos enseñe aprendamos de nuestros errores porque lamentablemente no dejaremos de cometernos aprendamos a corregirnos aprendamos a disculpar aprendamos a acomodarnos pero no dejemos de aprender no abandonemos el emprendimiento ¿cuál es el límite que debemos aplicar? ¿cuál es el control que tenemos que poner? ¿cuándo es protección y cuándo es sobreprotección? ¿cuándo es cuidado y cuándo es desconfianza? cuando estas cosas están mal aplicadas o mal interpretadas traen dolor y sufrimiento la disciplina la amonestación ¿qué significa? la palabra disciplina ha sido asociada inclusive hasta en el contexto de la Biblia con la palabra castigo y uno tiene que entender que la disciplina no debe ser castigo la disciplina no es para castigar el castigo es cuando ya no hay ninguna otra oportunidad y lo único que tienen que decir bueno andad y sufrir para que aprendas por medio del sufrimiento pero la disciplina que propone Dios en el cedo del hogar para que padres apliquemos a los hijos es básicamente apoyada sostenida sustentada por el amor la disciplina es la firmeza necesaria para que el retorno que está creciendo se mantenga firme y vaya creciendo en el camino correcto siempre digo en este punto cuando me toca hablar sobre disciplina que ese palo esa vara rígida que se clava o dando de una plantita que está creciendo para que no se tuerra que se la va atando los tomates es un ejemplo pero no es el mejor ejemplo sino que plantas que tienen que crecer derechitas hacia arriba para convertirse luego en árbol mientras son retoños mientras son pequeñas plantitas son muy débiles un viento fuerte un animal que pase cerca alguien que la toque la quebraría y arruinaría la vida de esa planta entonces se le pone un palo más grueso más firme más rígido se la ata para obligar para no permitir que esa planta crezca de una manera inadecuada ese palo se llama disciplinario esa es la palabra exacta que se utiliza en la horticultura la agricultura en la floricultura disciplinario y esta es la idea más cabal que podemos asociar como ilustración para la disciplina la disciplina es una firmeza una rigidez pero amorosa no que clava al retoño al disciplinario sino que lo abraza amorosamente para guiarlo en un crecimiento adecuado pensando en el fruto que dará en el futuro no para lastimarlo no para limitarlo no para arruinarlo sino para potenciarlo la disciplina los padres hacia los hijos tiene todos estos condimentos debemos amarlos pero debemos ser lígidos sin lastimar sin dañar por eso dice que la disciplina tiene que ser aplicada en el Señor y aquí el concepto es dentro de su voluntad para guiarlos y orientarlos en su camino para enseñarlos en su conocimiento ¿cuántos conocen de Deuteronomio capítulo 6 versículo 6 al 9 el tan conocido pasaje y respetado para los judíos la Shema oye oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es y dice en el versículo 6 en adelante estas palabras las atarazan bueno son un acuerdo bien de memoria pero dice las pondrás en las columnas de tu casa en el portal las atarazan en tu frente en tu mano es decir enseña a los padres que debe transmitir después lea en su casa contra actividad de Deuteronomio capítulo 6 desde el 6 al 9 versículo 6 al 9 lo que está enseñando es la responsabilidad que los padres tienen de la vida del hogar la vida de la familia y particularmente la enseñanza y disciplina de sus hijos en la enseñanza de la palabra de Dios aquí es donde los padres somos amonestados a practicar en el Señor la disciplina la enseñanza porque necesitan nuestros hijos el conocimiento de la verdad ¿dónde adquirirán el conocimiento de la verdad? ¿en el mundo? de ninguna manera ahí será todo lo contrario en la escuela tendrán un conocimiento parcial de algunas cosas y mayormente distorsionado particularmente las cosas más serias más sensibles y más importantes para la vida espiritual entonces es en el seno del hogar donde la responsabilidad de los padres está en ser bien aprendidos bien educados y bien practicados de esos principios para poder transmitirlos porque nuestros hijos no son tontos son pequeños son niños son muy chiquititos pero algo que no tienen es estudios no son tontos ellos van a escuchar nuestras palabras porque van a ver nuestra vida ellos van a entender lo que les decimos pero van a replicar lo que hacemos entonces no basta con lo que decimos y por último establece que los padres son responsables son cabeza del hogar no provoquen aire a los hijos sino criando la disciplina y amonestación del señor aquí específicamente no lo está mencionando pero implícitamente está claro el padre y la madre son la autoridad en la casa el padre tiene establecida la responsabilidad de ser autoridad por sobre todos en la casa pero comparte esa autoridad en muchos aspectos con la madre que es la que está mayor tiempo con el hijo y los padres y las madres tienen que aprender si hay un matrimonio establecido o una pareja establecida tienen que aprender a interactuar para que las madres con todo su cuidado amoroso sepan cortar el cordón en mi escala a tiempo para que no excedan la protección y se convientan sobre protección y los padres tienen que mesurar su rigidez o su legalidad para no limitar exacerbadamente el crecimiento libre de sus hijos ahora ¿en qué estriba la autoridad o la responsabilidad de los padres? ese liderazgo de los padres primeramente es un liderazgo moral que mis palabras que mis actitudes y mis acciones enseñen mucho mejor y más claramente que mis palabras si yo no ejerzo un liderazgo moral y le digo a mi hijo que no debe hacer cosas que yo hago le enseño prácticamente a mentir a ocultar la verdad o distorsionarla estaré siendo incondruente estaré dañando a mi hijo un liderazgo espiritual quizás este debería ser el primero a mencionar ¿cómo es el liderazgo espiritual? yo no debo decirle hasta el cansancio y hasta que caiga la ficha a mi hijo lo que él tiene que hacer espiritualmente con su relación con Dios yo debo vivir esa relación con Dios personalmente y mi hijo tiene que tener la posibilidad de ver que esa relación mía con Dios es algo real que no soy perfecto que no soy congruente algunas veces que soy humano falible pero que trabajo en mi relación personal con Dios entonces podré ser una guía podré ser un ejemplo un ejemplo también de pureza espiritual como de pureza moral también tenemos la responsabilidad de un liderazgo relacional ¿qué es esto del liderazgo relacional? enseñarle a mi hijo a través de mi propia vida de mi propio ejemplo cómo debe relacionarse con otros dentro de la familia lo primero es con tu hermano con tu hermano cómo es el trato el respeto el amor los límites dentro del seno familiar más ampliado dentro del barrio dentro de la sociedad es el ejemplo el mejor liderazgo pero también tiene que haber un liderazgo emocional lamentablemente siempre lideramos en todos estos aspectos aunque no seamos conscientes no nos estamos dando cuenta estamos constituyendo un liderazgo en la vida de nuestros hijos en lo moral en lo espiritual en lo relacional en lo emocional de la manera que somos si no tenemos cuidado de observar de ser como debemos ser igual lo seremos y nuestros hijos lo ven y nuestros hijos aprenden entonces cuando llega un momento de angustia de dolor de desesperación ellos ven como reacción ellos ven si en momentos de temor de preocupación o de problema confío en Dios o no lo hago si maldigo o bendigo si me enojo o me calmo si tengo esperanza o desesperanza viejos paradigmas dicen los hombres no lloran y para las mujeres hay un montón de paradigmas como para los hombres ahora este es el modelo esta es la verdad seamos honestos seamos sencillos seamos sinceros vivamos como debemos vivir enseñemos a hacerlo como cabeza de hogar tenemos que aprender a sanar en Cristo aquellos aspectos de nuestra vida que están distorsionados que están dañados que están lastimados con nuestra crianza con nuestra formación en lo moral en lo espiritual en lo relacionado en lo emocional conocí una vez una madre una familia pero particularmente esta madre había sido criada sin padres y había sido criada intermitentemente por tíos y abuelos habían sufrido muchísimo y ahora cuando le tocaba ser madre se había propuesto de que sus hijos vivieran una vida totalmente diferente de la que se había vivido ella creía que estaba tomando una buena decisión respecto de sus hijos lo que no había entendido se había percatado que en realidad lo que quería hacer era resarcirse a sí misma de todo su sufrimiento era transferir en lo que ella podía hacer por sus hijos lo que ella no había disfrutado no había vivido por consecuencia sobreprotegió a sus hijos prácticamente no lo dejó vivir una vida natural se exacerbó su cuidado y sus hijos hoy están sufriendo la maldición de esa transferencia espiritual emocional y moral de un padre que no supo sanar sus heridas y transfirió sus temores sus frustraciones a sus hijos es tan difícil ser padre como se dijo pero más difícil es ser padre porque tenemos la responsabilidad por lo tanto tenemos que venir delante del Señor y con esto ya cerramos con el propósito de ser sanados en nuestras emociones heridas en nuestras relaciones quebrantadas en nuestra espiritualidad distorsionada en nuestra moralidad mundanalizada necesitamos ser sanados porque si Dios no lo hace por medio de su Espíritu Santo estaremos toda la vida luchando para restaurarnos para sanar para cambiar con nuestro propio esfuerzo no lo logremos y transferiremos nuestra frustración a nuestros hijos para ser los padres y las madres que debemos bendiciendo a nuestros hijos necesitamos estar sanados yo quiero invitarte que si hay algún aspecto de sanidad emocional relacional espiritual o moral que necesitas que Dios practique en tu vida de pocas de espíritu y vamos a terminar orando rogando a Dios su bendición sobre cada una de nuestras vidas yo ya estoy de pie si no lo haría en tu mundo porque hay varios de estos aspectos que sigo necesitando la sanidad y día de eso Padre celestial estamos de pie en este lugar en esta hora porque reconocemos nuestra necesidad de ser sanados de ser tocados por tu mano de poder y de autoridad en aquellos aspectos de nuestra vida que fueron heridos que fueron distorsionados que fueron lastimados que fueron maltratados que fueron abusados Señor oramos en el nombre de Jesús para que nuestras emociones heridas sean sanadas por tu Espíritu Santo y no andemos mendigando esa sanidad o buscándola por medios humanos insuficientes incapaces Señor oramos para que nuestras relaciones quebrantadas que no podemos restablecer sean sanadas y restablecidas por ti oramos Señor para que nuestra espiritualidad distorsionada con tantos altibajos con tantas dificultades ya no sea el esfuerzo de mi voluntad sino que sea la decisión firme y constante de conocerte de abrazarte de recibirte cada día en mi vida como el guía con el Señor el dueño Señor para que nuestra moralidad mundanalizada tan contaminada sea restaurada sea limpiada sea sanada porque aunque luche con todas mis fuerzas humanas siempre será insuficiente necesito un toque sanado en el nombre de Jesús Señor oramos para que salgamos de este lugar guiados por tu palabra guiados por tu Espíritu tomado de tu mano para constituirnos en esos padres que debemos en el nombre de Jesús Amén Amén